El señor Marco Antonio Solís, los buques, comenzamos, vámonos al danza. Ya no estés triste y sonríe por favor, perdona si me equivoqué, fue solo un error en el que nunca con tu ayuda vas a caer. Ven dame tu mano, déjame abrazarte, mañana cuando el sol esté despierto podremos contarle al nuevo día que nuestro amor no ha muerto, porque te amo y porque siempre te amaré. Gracias. Siéndolo bien ya no te voy a detener, soy harto de luchar por conservar tu amor. No aguanto ya en dolor, de estar sin tu cariño. Pero que también estés arrepentida. Me he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado, alguien que ahora esté muy cerca, cerca ya a su lado. Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta, que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta. No me agradarás. No me agradaré por Dios que ya me ha hecho navidad, porque estoy completamente de ti enamorado. No me agradaré por Dios que ya no te hayas encontrado, porque no te hayas encontrado. No me agradaré por Dios que ya no te hayas encontrado. No me agradaré por Dios que ya no te hayas encontrado. Y ahora has encontrado. Yo quiero llenarte de besos. Dime dónde y cuánto. Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ya esté Te deseo sinceramente Que me vaya bien Sé que merece lo mejor Que la tensa entre tus lados Y en el ave a por Dejo tanta huella en mí Que no podré olvidar Dejarla así partir Fue mi forma de amarla Me duele porque yo Dame de vera En donde quiera que ya esté Te deseo sinceramente Que me vaya bien Sé que merece lo mejor Que la tensa entre sus brazos Y en el ave a por Dejo tanta huella en mí Es verdad Enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame en momentos Dime que nunca me dejarás Por fuertes Por fuertes Que sean los vientos Quéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quéreme Quéreme Buena vida me he pasado Esperándote a mi lado Quéreme Quéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quéreme Porque quererte es mi destino Solo márcame el camino Quéreme 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 Fue la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quéreme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quéreme Quéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Que quererte es mi destino Quéreme 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 Bien Gràcies Gràcies Me gusta estar aquí En este ambiente con esta fe Escuchar esas risas Va llegando a la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca más de ti Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte Entre mi pecho Y decir De la verdad Estoy cansado De engañarme pensando Que te he olvidado Más ya no puedo Te has convertido en mi mayor necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda No cabe duda Te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte Es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si he de encontrarte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Te has convertido en mi mayor necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe dudar, te estoy queriendo Como nunca quise así Volver a verte es la obsesión Que ahora me impide hasta la muerte Si de encontrarte será en mi vida Que sería el más feliz Por unos ojos café Y unos labios muy rojos Hoy ando todo al revés Y me salieron celosos Hasta dicen por ahí Que soy un escandaloso Todos me han de perdonar Pero es que mi chavarrita Para mí sí será de todas las más bonitas Y no la puedo dejar Ni un momentito solita Así es, así es Mi querida Vero Así es Todos me han de perdonar Pero es que mi chavarrita Para mí sí será de todas las más bonitas Y no la puedo dejar Ni un momentito solita A mí no me importa Que digan cuando no vas conmigo Que soy un celoso